Nosotros hoy somos Movimiento Social Barrio de Pie, estamos haciendo acampo en todo el país. Por el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, la señora Steylen, había quedado una reunión con todos los movimientos sociales a nivel nacional. Hace tres semanas que había prometido la reunión y no cumplió. Bueno, a las dos semanas volvió a decir que iban a tener la reunión, tampoco cumplió. Y este lunes de esta semana volvió a decirle que iban a tener la reunión y no cumplió. Entonces, los compañeros de toda la Argentina, de todos los movimientos también, se han convocado para hacer un plan de lucha, hasta que el gobierno tome una decisión de atenderle a los compañeros, donde ellos están recortando los salarios sociales complementarios, donde también están recortando lo que sea alimento para comedores y merenderos. Y también lo que nosotros pedimos al gobierno nacional, que él pueda revertir esta situación y ver en qué puede solucionar los alimentos para merenderos y comedores. Llegan con atraso. En este momento tuvimos cuatro semanas que no tuvimos la leche ni el azúcar. Y también ahora, ya hace dos semanas otra vez que nos están entregando. Y también por la falta de trabajo, tenemos más de 200.000 desocupados en todo el país. Y todos los días vemos que cierran empresas, cierran comercio, y donde también aumentan todas las cosas. Aumenta el pasaje, aumenta el pan, aumenta la carne, aumenta la leche. Y la gente no puede vivir más. Así estamos en una situación muy difícil, donde la gente no puede soportar. Y donde están quitando los salarios sociales complementarios. Y de eso, los que cobran el salario social complementario, cobran alrededor de 6.000 pesos. Con eso tienen que mantener a la familia, y también mandar a sus chicos a la escuela, y la gente no puede sostenerse más. ¿Esto tiene algo que ver también con lo que habían manifestado, que se habían apostado en diferentes comercios grandes de la ciudad de Posada, grandes cadenas de supermercados, para pedir ayuda ahí? Sí, en eso tiene que ver, sí, también. Por lo que venimos atravesando, no todo el país sabemos de la pobreza que se está viviendo. Y lo que esos días yo decía a algunos colegas de ustedes, que el tema de apostarse en frente de los supermercados, las grandes cadenas de supermercados, ellos son los generadores de precios, son los que generan los precios. Ellos, por ejemplo, dicen, mañana va a subir el pan y mañana está subiendo. Y los que sufren realmente son los pobres. Entonces, por eso es. Y acá, a nivel provincial, hemos presentado notas en el IPRODA, pidiéndoles puestos de barridos. Nosotros tenemos una cooperativa Futuro Limitada, donde trabaja con Cordón Cuneta y Veredas, y también tenemos compañeras trabajando en el barrido de calles, en municipalidades, en distintos lugares. Y donde, desde 2011, estamos con el mismo cupo, hasta hoy tenemos 100 cupos de barridos, y nosotros hoy estamos pidiendo 300 cupos más de barridos, y todavía no tenemos respuesta. Cuando presentamos la nota en el IPRODA, ahí nos dijeron que eso teníamos que venir a ver con el gobernador, pedimos una audiencia con el gobernador. Bueno, con él todavía no pudimos tener la audiencia. ¿De qué lugares están hoy, Juan Carlos, puntualmente? ¿De qué barrio están hoy haciendo este reclamo? Bueno, nosotros, barrio de pie, tenemos en toda la provincia gente trabajando, tenemos Acamposada, tenemos Candelaria, Garupá, tenemos Rocas, Puerto Rico, en Iguazú y en San Vicente, tenemos gente trabajando. Pero anoche acamparon un poco de lo del movimiento, y eso fueron a descansar, y hoy vinimos otro poco. Bueno, ¿cuál va a ser el mecanismo? Digamos, ustedes van a quedarse manifestando con los cortes, ¿durante qué tiempo es total? ¿Hasta qué hora lo van a hacer? ¿Cómo va a ser el sistema? Bueno, a nivel nacional, anoche tuvimos, o sea, llamaron del Ministerio de Desarrollo Social, y dijeron que iban a hacer un acuerdo con los compañeros de allá, pero hasta ahora no le han llamado, ¿no? Ellos levantaron el corte allá a las 2 de la mañana, y bueno, nosotros seguiremos, tanto a nivel nacional como provincial, si se arregla en el día de la fecha en Buenos Aires, bueno, pero también nosotros acá vamos a seguir luchando acá en Misiones por los puestos de trabajo que estamos pidiendo acá, a Liproda o al gobernador que nos dé una solución, y pedimos también al gobernador de Misiones que nos ayude acá con el tema de los compañeros, hay mucha necesidad de trabajo, todos los días tenemos más, cada coordinador, nosotros somos 18 coordinadores, y todos los días tenemos pedidos de más de 50 personas que nos van a pedir trabajo a cada coordinador, ¿no? Entonces la desocupación es muchísimo, y también pedirle al presidente y que revea que no haya un despedido más de las empresas, porque cada despedido que hay es un problema para las organizaciones sociales, y hoy en día las organizaciones sociales son las que están poniendo la cara, haciendo lo que el gobierno por ahí no está haciendo, ¿no? Gracias. 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 Gracias.